No, no me queda mala conciencia Y no me queda en absoluto mala conciencia Yo me arreglaba los problemas con tu presencia Y estuve luchando contra muchas dudas Y tú me ayudaste con inocencia pura Eran días muy complicados Todo se estaba destruyendo En torno a mí vivía la confusión Y tú llegaste y me diste la razón Y hubieron besos cómplices Y hubieron caricias de pecado Y más de una noche me pediste Duérmete aquí Aquí, a mi lado Duérmete aquí Y no me queda en absoluto mala conciencia Yo me arreglaba los problemas con tu presencia Y estuve luchando contra muchas dudas Y tú me ayudaste con inocencia pura Y ahora el tiempo ha pasado y se fueron Todos los motivos que me habían dado miedo Hoy nos amamos en una historia muy rara Tú allí y yo aquí Y no nos pasa nada Si alguien encuentra dudas Si alguien encuentra dudas de que hay amor Que nadie se atreva en su duda Causarnos dolor Los dos sabemos que no hay futuro al amor Pero lo aceptamos y nos amamos con furor Y no me queda en absoluto mala conciencia Yo me arreglaba los problemas con tu presencia Y estuve luchando contra muchas dudas Y tú me ayudaste con inocencia pura Y estuve luchando contra muchas dudas Y tú me ayudaste con inocencia pura